Está para la anécdota, yo quiero otro fondo blanco. Perfecto, perfecto, perfecto. Resulta esto, le pasó a una pareja de amigos míos en Frankfurt. ¿Campión? La capital. No, Berlin es la capital. Está en Frankfurt. Resulta que una pareja de jóvenes, jóvenes, muy jovencitos, que deciden casarse. Una parejita deciden casarse. ¿Sí? Muy bien, ¿el amor? Claro, el amor. Dos chicos. No, una chica y un chico. Deciden casarse, cachetan. Entonces agarra, bueno, dice, vamos a decirle a mamá, dice la niña. Bueno, vamos a la casa de los padres de la nena, avisarle que se van a casar. Claro. Estaban en plena cena y el niño le dice al futuro suegre, le dice, mire, señor, realmente tenemos planes de casarlas. Ah, dice el padre, pero me parece que es muy apresurado. ¿Por qué no toman medidas? Es que llame la medida, su hija le entra bárbaro. ¡Jurie! ¡Jurie! ¡Premio Nobel del humor! ¡Jurie! ¡Jurie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, está bien, está bien! ¡No, no, está bien! Chicos, asistencia para Cacho. Está bien, está bien. ¡Cacho! No, bueno, bueno. Se descompone. ¿Conoce otro punto blanque? ¿Conoce otro punto blanque? ¡Ahí va, Jurie! ¡Pasa, Jurie! ¡Aleandula! ¡Sí! ¡Aleandula! ¡Los resultados tan cuírales! Bueno, bueno. ¿Usted cuándo vuelve para allá? No sé. ¿Cómo estás vión en Ecuador? ¿Cómo estás vía en Ecuador? ¿No? Este, resulta esto, se curran bón. ¿Tú no estés bón? Sí. La capital. No, no! ¡No, no, no! Te curran bón. Resulta que había tres tipos que van al consultorio médico, porque tenían problemas. Tres hombres van al consultorio médico. Uno, porque tenía los testículos negros. ¡Guarda! ¡Testículos! Me voy a poner acá, me voy a poner acá. Uno tenía los testículos negros. Otro tenía los testículos color verde. Sí, sí. Y otro tenía los testículos color colorado, en rojo. Qué loco, ¿no? Muy, muy, muy. ¿Esto pasa mucho en Alemania? Ya, ya, no sé por qué. Entonces entra el primero de los testículos, le llorando. Me quiero morir, me quiero morir. ¿Qué pasó? Tengo infección testicular, me los van a cortar. ¡No! No, 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 y se va. Entra el de los testículos verdes, de los huevos verdes. ¿Testículos? Sí, testículos huevos, en la migración. En Alemania es lo mismo. Ya, entra y al rato sale llorando. ¡Ay, no, 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 me los van a cortar, tengo una infección testicular. ¡Ay, no, 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 tengo inflamación, me la van a cortar! ¡Ay, no, no, no! Y quedaban los testículos rojos, muy asustados. Claro. Agarra usted a la puerta del consultorio, entra, y al rato sale cantando. ¡Ay, yupi, yupi, era lápiz labial! ¡Ay, yupi, yupi! ¡Ay, yupi! ¡Yupi! ¡Yupi! al carlo joder, no, a Lamas cuando fue a Alemania pero hombre, está Lamas por ahí, eh estaba por ahí, de ahí lo vi estaba por ahí Lamas y tal protagonista le pasó a Lamas cuando fue a Alemania y ok, se fue para el control se fue para el control ¿y a nadie más le pasó? a mucha gente, a mi campana me voy a mandar a Trump sí, sí, sí estaban en Alemania transmitiendo el teléfono mundial de Alemania sí, ahí estuvimos ya entonces estaba así estaba de Trump ¿en serio? ya estaba de Trump entonces viene, llega la mujer y lo ve y lo agarra y le corta el pene no, no no, no como en Olena Bobbitt así y sale de la casa apurada agarra el auto y va manejando con el pene en la mano así con el miembro en la mano es histérica, histérica nunca manejaste con un miembro en la mano ¿cómo? ¿no? después te llevo iba iba con el auto así manejando histérica y agarra y está gira el miembro por la ventana no y justo pega el parabrisa de una ambulancia que venía atrás pegan la ambulancia en el parabrisa así el pene y para el chofer de la ambulancia le dice el otro ¡guau! mira que pedazo de garompen que tiene este mosquito ¡ay! ¡ay! ¡Jurgen! ¡Jurgen! ¡Ahhh! ¡Ponte mal! ¡Ponte mal! ¡Ponte mal! ¡Ponte mal! ¡Ponte mal! ¡Ponte mal! ¡Por la ruta de Düsseldorf! ¡Ha sido no 27! ¡Ponte mal! ¡Cachita! ¡Vamos en auto! ¡Maneja tú! ¡Yo lo puedo! Bueno, Jürgen, digamos la posibilidad de un fondo blanco más y paramos. Está más caliente que la picha. Venga, esa mesa fría, amigo. Hay que tomar esto, hay que tomar martin. Está bien, está bien. Bueno, ya una cosa que le pasó a Kachem. Es cortito. Resulta que Kachem se encuentra conmigo en una noche que es de Buenos Aires. Kachem es de Buenos Aires. Kachem es de Buenos Aires, yo le voy a hacer Kachem. Ah, está tranquilo. No es dulce, Kachem. Entonces se lo encuentra y me dice, hola, Kachem, ¿cómo estás? Ay, Kachem, Jürgen, 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 me dice. No sabes, anoche estuve con una mujer guapísima. ¡Opa! Terrible. ¿Qué cuerpo? ¿Qué pecho? ¿Qué ojeta? No, 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 no. Y le digo, ah, ya, muy bien. ¿Y de cara? Ah, sí, carísima, carísima. Jürgen. Yeah, you got it. Bueno. 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 Bueno.